Madre Nuestro, a ti que estás en el Cielo, que tu nombre sea siempre santificado. Que venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad en cielo y tierra. Madre, danos el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Música 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 Música